¡No, no, no! ¡Arriba y dice 3, 2, 1, tiempo! Yo juego siempre hasta el minuto 90 Dando ojalá gota sangre, sudor en la contienda Cultura, eso, lo ponen en la cuenta Si hablas de cultura, que ese tiempo no nos representa No nos representas, eso dices tú en el freestyle Y aparentar las cosas que no haces no es punchline Así que no me lo dices tú en el freestyle Porque soy un chasquí haciendo un rap muy supay Pero bien, yo soy el ama, mi hermano Porque represento una buena cultura Me voy a poner como alcalde para arreglar su infraestructura ¿Pero qué pasa, mi hermano? ¿Qué te va a pasar ahora? Si tú estás malabrando tu vida, el desastre no es la vida Es tu señora Él me enseñó, parece que de las viejas usted usa Pero su mente no usa, la RDR, la peste se rehúsa De mi vieja, tú quieres hablar Ella es cultura, es cultura de una musa ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Jaisson! ¡No, jaisson! ¿Me empiezas? ¡V desenvolve la lente de tu hermana! ¡Sí! ¡Yo soy del freestyle! ¡No me gana James Sankín el cabezón de Mr. Sepphan! Voy a hablar de la cultura, la literatura lo hable No pueden comparar estas basuras cuando yo hable Me recuerdan a Yocasta siendo indomable Una enfermedad me generó otra madre Y mi amor estás hablando el tema de huevones La verdad mi hermano yo se aprendo de errores Tú que me hablas a mí de mis condiciones Que he mejorado y he pasado tus años de improvisaciones He pasado tus años de improvisaciones, lo que dice Sione En temas de huevones no se meten maricones Así es como yo digo, el barrio es con el sigo Y el ambergao lo prensigo Lo prensigo hermano pero dime que vas a saber tú No compares codorniz con un huevo de avestruz Te lo hago y estás fracasado La verdad mi hermano ya perdiste por zarado Oye esa repetida, imagina tengo textos como olvidas Y yo tengo claves así como al diga Siempre está convertido, he empezado a siempre hablar Ya rompí tu línea neuronal, ahora tu yugula El contendor pero no encuentras nada dentro del contendor Ay les fallo la preparada y quedaron en evidencia ¿Vieron? Es que no tienen su experiencia Esa es la diferencia entre esta apariencia La juventud nunca podrá contra la experiencia No tienes tanto estilo, no tienes na' paciencia Si tienes tanto estilo y trae inteligencia Tú las que rimas, lo que yo tiro con conciencia Tienes conciencia es de raro, eso tienes en la vida Conciencia es meterse todas las noches, las activa Y me siento como marial vargas y osa en la vida Descuérdete de estas cosas, lárgate y olvida Por eso ahora mismo la rima la hundo Son favoritos en este segundo Me siento como marial vargas y osa en la guerra del fin del mundo Sí, pero este me tiene miedo Parece que en el accidente también se le dañaron los huevos Esa es la realidad, parate cara a cara Sabes que no te da Sabes que no te da, pero basta El que tiene tantos estilos en el finilo Al que entre en subasta Mi estilo si es más gasta Mi estilo si es más gasta El hombre de nieve, pues les presento aquí a Alaska Es literatura, cada que yo escribo No eres Vargas Jones, eres Bailey Porque de ti es la fiesta del chivo Porque te hago la hora Soy pantallón, adivina quién es mi visitadora Está bien, pero tranquilo Tú solo eres otro bebé Que piensa que contra nosotros este single puede Pero no puede Este single es nuestro shorty Porque eres su gato a solas Soy el hombre de nieve Obvio mentira, pero latino Vamos a ver rompiendo el camino Quiere ganarme, pero lo predomino de una manera Porque tú sabes que te rompiste lo mismo De tu mano, de tu estilo potente Y me rapeando y rompo todo el camino El amor de desastre, el natural es el crayón El fenómeno del niño El fenómeno del niño Una mano arriba de la multitud Sabes que en esto tenemos toda la actitud Pero una mano arriba ya dijiste tú El tirama de la gente para estos dos marijos ¡No! 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 ¡No!